Movistar presenta Elige Hacerlo Fácil ¿Los de la Filarmónica hacen fila? Si son clientes Movistar, no. Porque con la app MiMovistar, pagar la factura desde el smartphone sin hacer fila, es fácil. Además pueden consultar el saldo y compartir los datos desde el lugar que elijan. Más herramientas digitales, más fácil tu vida. Descarga la app MiMovistar. Movistar, elige todo.